Buscó un hombre mexicano Para ser mi marido querido Tiene que ser muy amable Fiel y simpático No quiero un borracho mentiroso O de malas intenciones Ni un parrandero solopado Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un caballero galante Que será encantado quedarse en casa Un hombre que me quiera como soy Y pueda ser satisfecho con una mujer Busco un hombre mexicano Busco un hombre mexicano Para ser mi marido querido Tiene que ser muy amable Fiel y simpático No quiero un borracho mentiroso O de malas intenciones Ni un parrandero solopado Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un hombre mexicano Para ser mi marido querido Tiene que ser muy amable Fiel y simpático Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Busco un hombre que me quiera con todo el corazón Gracias.